Mandó un video en sus redes sociales. Quiero que lo vea. Pongámoslo por favor en nuestro máster. Hola, les hablo como María Alejandra Silva Soto. Después de un análisis interno conmigo misma, quiero hoy dirigirme a la comunidad buró y al público en general desde mi corazón. Hoy he tenido momentos complicados que me han llenado de resiliencia y reflexiones. No solo en esta circunstancia actual, sino constantemente desde que empezamos con este gran sueño. He dado todo mi esfuerzo, mi vida y alma a mi buró. Y aunque buscamos la mejor experiencia, siempre hay aspectos por mejorar. Trabajamos con más de 300 talentosos emprendimientos, personal y staff que hace posible este gran recinto. Quiero disculparme desde el corazón por todas las acciones que los han perjudicado, perturbado o incomodado el día de hoy. Seguiremos apoyando a nuestras marcas y aportando para el desarrollo del país. Les invito a que nos unamos a una reconciliación, a un perdón. Soy humana, somos humanos. Soy una humana en aprendizaje y que como líder de esta iniciativa, también tengo mucho que aprender diariamente. Pero lo que no podemos dejar atrás y permitir es que esta situación afecte a emprendedores y tantas personas que hacen parte de esta gran familia buró. Gracias infinitas por escucharme, por acompañarnos y creer en buró y en una Colombia unida. Bueno, ahí la tienen. ¿Qué opina? ¿Qué te cuento? Valoro mucho que haya sacado su comunicado, pero cada uno con su cuenta, como ya dicen, tiene la capacidad, es humana, comete errores. Pero siento que esto va mucho más hallado en error, tiene mucho más trasfondo. El hecho de que no pueda, no sé, digo, qué tan difícil puede ser, agacho cabeza, salgo a mis expositores, lo salgo. Es que era tan fácil como decir, oigan, perdón por mis acciones, día número uno. No quiero perjudicar a mis expositores, quiero que vendan, quiero que la gente venga. Pero veo que su reacción el primer día es celebrarlo y una inauguración y todos somos súper amables y súper queridos. Y no quiero generar ningún odio y, como le dije, la respeto mucho. Nunca tuve ningún enfrentamiento con ella. Pero, ¿hasta qué punto va el orgullo? Digo yo. O sea, era simplemente salvar a sus expositores, podía hacer cualquier cosa. Por mi parte no he recibido un perdón, que no estoy diciendo que lo pida porque no quiero sonar que viene a 100.000 la cosa. Pero creo que de todo esto sale más que todo un movimiento, ¿sabes? En mi caso no me ha agredido a mí. Yo no me sentí humillado. Yo quise exponer un caso, ni siquiera lo expuse tratando mal a los demás. De hecho, dije apoyo, buró, apoyo el emprendimiento. Pero ¿sabes qué? Con esto se destapan muchas cosas que ya no son de mi interés. Pero si yo puedo dar una voz a todas esas personas, pues me siento en responsabilidad de hacerlo. Porque sí, yo destapé un caso. Pero más allá del trasfondo, yo no soy el que se lo estoy diciendo. Mucha gente, los testimonios lo dicen. Entonces sí, todos somos humanos. Sí, todos cometemos errores. Sí, todos merecemos perdón. Pero ¿hasta qué punto va esto? ¿Hasta qué punto va el trasfondo? ¿Hasta qué punto no puedo agachar la cabeza y salir a pedir disculpas? Es muy sencillo. Y el punto es el siguiente. Esto ya no es algo contra mí. Mi voz está aquí, yo cuento mi caso. Pero las demás personas tienen un trasfondo. Y si yo hoy puedo evitar que le siga sucediendo esto a muchas personas más, me gustaría hacerlo.